¿Trabajando? Podría decirse que sí. Estoy echando cuentas de lo que nos costaría cambiar el nombre a nuestras sales de baño. No creo que nos convenga mantener el actual. Pero no mucha gente está al tanto de lo que pasó en Zaragoza. O eso creemos. De todas formas, el cambio no supondrá más que imprimir unas nuevas etiquetas y alguna modificación en el catálogo. De seguro tu fiel Ismael estará encantado de ayudarte con todo ello. Camila. Dios me libre, Hernando, de criticarlo, sabiendo lo mucho que lo aprecias. ¿Molesto? No, Matías. Adelante. Venía buscándole, señor. Y ya que está también hostia aquí, quería comentárselo, doña Camila. Siempre me ha apoyado desde que entré a los manantiales. ¿Qué ocurre, muchacho? Se te ve muy serio. No puedo seguir trabajando aquí. Me despido. Nos abandonas. Con lo que te gusta trabajar en el laboratorio y lo mucho que te apreciamos. Lo siento, pero es así. Así que no me queda otra que agradecerles lo bien que se han comportado conmigo. Y sintiéndolo mucho, me voy de los manantiales. Lo siento, me voy de los manantiales.